Nosotros preguntamos por la valoración de la Junta sobre la nueva parcela que el Ayuntamiento de Palencia ha decidido destinar a la construcción del futuro centro de salud en el barrio de Paniguindas, tras la propuesta de modificación del plan urbanístico de la ciudad. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Me alegra que a usted sí que le preocupen las cuestiones formales de disposición de solares por parte de los ayuntamientos de las modificaciones de los planes generales de urbanismo. Parece que a su compañero eso es una cuestión que no le preocupa y simplemente debo decirle que me parece razonable y bien que el Ayuntamiento, en una modificación del plan general de urbanismo, prevea espacios dotacionales, en este caso, para disponer en el futuro, si fuera necesario, de suelo reservado como equipamiento sanitario de dominio público. Por lo tanto, creo que esa es una posición razonable que el Ayuntamiento dote, a través de este tipo de instrumentos, de suelo y se reserve para necesidades del futuro de crecimiento de esa zona. De manera que me parece muy bien. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Bien, gracias, presidenta. Bueno, pues a nosotros nos preocupa solventar, sobre todo, cualquier duda que puedan tener los palentinos y las palentinas, porque puedan sospechar o puedan tener alguna duda de que sean los únicos perjudicados con la permuta de unos terrenos que son propiedad de la Junta a través de una figura de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento. Porque, sobre todo, la Junta de Castileo va a perder unos terrenos destinados para la construcción de un centro de salud, como digo, porque lo va a transferir al Ayuntamiento, donde el PP de Palencia lo define como ingeniería urbanística. Bueno, nosotros entendemos que se van a permutar una superficie de 1.800 metros cuadrados por otra parcela de nueva creación con la mitad de la superficie, lo que haría inviable la construcción de un centro sanitario. Esta parcela de 1.800 metros cuadrados ya fue definida por el entonces candidato y actual alcalde como insuficiente. Por lo tanto, parece que hay muchas dudas sobre que esta nueva parcela, que es la mitad, pues pueda destinarse a un centro de salud. Un centro de salud que fue comprometido por el presidente Herrera en el año 2007. Y han pasado 11 años y los terrenos están ahí. Y están ahí no porque no haga falta este centro de salud, porque ya existe una zona básica de salud de Paniguindas, que la han diseñado ustedes, pero derivan a esta población, al centro de salud de La Puebla, donde la actividad asistencial ha aumentado nada más y nada menos que un 7% en tres años. Y es que, a pesar de que Palencia Capital pierda población, pues en los últimos siete años el padrón nos dice que hay 2.000 personas más mayores de 65 años en los últimos siete años en Palencia Capital. Es decir, el 23% de la población en Palencia Capital tiene más de 65 años, uno de cada cuatro palentinos tiene más de 65 años y normal que aumente esta atención primaria. Una atención primaria que en el conjunto de la provincia de Palencia, desde el año 2009, las inversiones reales en atención primaria que ha hecho el Partido Popular en la provincia de Palencia, pues han disminuido un 91%. Ustedes han recortado desde el año 2009, 21 millones de euros en atención primaria. Por lo tanto, nos preocupa solventar cualquier duda que tengan los palentinos y las palentinas. Y sí que le vamos a hacer una pregunta bien clara, no que nos diga que es razonable, sino sobre la viabilidad del terreno en esta nueva parcela. Nosotros le vamos a pedir un compromiso y es si la Junta de Castilla y León va a revisar los cálculos que figuran en el expediente urbanístico para asegurar la viabilidad o inviabilidad de esta nueva parcela para la construcción de ese centro de salud en el barrio de Paniguindas, en la capital palentina, o si el Partido Popular se va a desentender con esta operación urbanística de las promesas que hace. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Pues lamento no poder informarle de la primera cuestión. Yo no soy experto en materia de urbanismo, pero tal vez el lapsus que usted ha tenido, un pequeño lapsus, pone de manifiesto lo que quería decir. Ha dicho la parzuela en vez de la parcela. O sea, parecería que usted ha de entender que se ha permitido una parcela mejor por otra peor. No sé, pero no se altere usted tanto. Estoy diciendo que ha tenido un pequeño lapsus que me parece que expresa la idea que me quería comentar. Eso es el entendido en su confusión, que se ha cambiado una parcela más adecuada por otra menos adecuada por menor superficie. Yo no soy experto y sé además que el ayuntamiento va a hacer un apunto informativo para modificar los criterios de edificabilidad. Pero en cualquier caso, no es mi materia. Yo sí que le puedo hablar de la planificación de centros de salud en la ciudad de Palencia. Fíjese, esa zona básica de salud se pensó en el año 93. Creo que usted era bastante joven entonces. Estaba vinculada a una expansión urbanística que se preveía en la zona que después no se ha producido. La población del barrio de Paniguindas está siendo atendida en el centro de salud de la Puebla, como usted decía, cuya población en la última década no se ha modificado. Tampoco ha avanzado el envejecimiento en relación con el resto de las zonas básicas de salud. Pero fíjese una cosa. Hoy en el centro, en la zona básica de salud de la Puebla, viven 20.000 personas. De ellas, 5.657 en lo que se delimitó como la zona de Paniguindas. Si nosotros hiciéramos un centro de salud y una zona básica de salud para esa población, estaríamos construyendo la zona básica de salud más pequeña de todo Castilla y León, de todas las zonas urbanas, 5.657 habitantes o tarjetas. La más pequeña, seguramente no muy apropiada por el entorno urbano, porque la media de población de las zonas básicas es de 17.603 habitantes. E, finalmente, haríamos un equipo de atención primaria con cuatro médicos de familia. Ese cambio en la previsión urbanística y de crecimiento de población nos hace pensar sobre la necesidad o no del centro de salud de Paniguindas. 5.600 habitantes y cuatro médicos de familia. Creo que deberíamos reflexionar sobre ello, sobre esa oportunidad. Muchas gracias.